Yeah, 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 yeah En el deseo No me sazono nada más Que solo palabras Y si no las cumples Se van a desvanecer Algún día volverás Tu al lado mío Y yo te estico Somos un, dos, tres Sin estrés Móstrame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Móstrame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor a todos esos placeres Que brinda la vida y que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo Amor a todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Bailabas como un ángel Me acuerdo de ese party No lo hacías despacito No eras como Daddy Eras como Bagoni Tu flow bastante cari, alright Hermoso y con timidez me gusta Y con esa sencilla es que asusta Sabes bien cómo es que es Combi completa de cabeza a los pies Cinefix, mami, yo te entonó Te subo el pinche y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un tono Cinefix, mami, yo te entonó Con ese beso chica me emocionó Con tu cuerpo y tu nivel ¿Quieres otra vez? Sé que tú quieres conmigo Amor a todos esos placeres Que brinda la vida y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor a todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Vamos un, dos, tres Sin estrés Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Comerlo sin pena, ven Sin estrés Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres ¿Quieres conmigo? Sé que tú quieres ¿Quieres conmigo? Quieres conmigo a todos esos placeres I've been feeling so small Watched the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my coin for sure I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out so Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me No, no, nothing can break me Lay my troubles to rest Blow the smoke through my cigarette City lights looking fine And I'm gonna be myself And I know this is my time now And I know this is my time now I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out so Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me No, no, nothing can break me Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car I'm gonna be myself I'm gonna be someone else I'm gonna be myself I'm gonna be someone else I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me No, no, nothing can break me Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.